¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada y esto es Mesa Política, Siete Colores Quintana Roo. Me preguntaron la otra vez que por qué le puse Siete Colores Quintana Roo. Pues por la laguna de Siete Colores de Bacalar, que ese es el símbolo turístico y natural de esta belleza de destino turístico de Quintana Roo, Bacalar, precisamente. Y bueno, estoy con mi compañero y amigo Alejandro Castillo. ¿Cómo estás Alejandro? Muy bien Jonathan, pues muy buenos días aquí ya con una grata compañía, con una gran compañía, con nuestro gran amigo Francisco Flota Medrano. Para los que no lo saben, es el primer presidente municipal que en aquel entonces se formó como consejo municipal para darle pie a la elección del primer presidente constitucional. pero curiosamente crean el consejo municipal para que se la chutara tres años como si fuera constitucionalmente electo, ¿verdad? Buenas tardes, días, noches, a la hora que nos esté viendo usted. Buen día, Jonathan. Gracias por la invitación. Alex, como siempre, un gusto saludarte. Y estar aquí en este lugar con esta vista tan maravillosa, haciendo alusión al nombre de tu programa de Los Siete Colores. Aquí están enfrente de nosotros y agradecido de estar aquí en tu mesa política. No, no, al contrario, agradecido nosotros porque eres joven, eres joven y obviamente cuando fuiste presidente municipal eras más joven todavía. Y yo creo que la primera pregunta que vale la pena hacerles, ¿por qué Francisco Flota Medrano fue el primer presidente municipal de Bacalar? Bueno, yo creo que fue un reconocimiento, de verdad, yo me siento afortunado de haber encabezado los esfuerzos en ese primer gobierno que tuvo Bacalar, una vez convertido en municipio. En Alex, pues fue parte de ese grupo y mucha gente más que luchó porque Bacalar se convirtiera en municipio. Lo decía la asociación Municipio 10, que es una lucha desde que se creó el Estado, ¿no? Pasaron treinta y tantos años en que Bacalar se convierte en municipio y al final había la voluntad política también de Félix González y de todo ese grupo que estaban luchando, pues a mí me tocó la fortuna en su momento, una por la voluntad del propio gobernador, el Congreso, que fue quien destinó. Bueno, en un principio, según tengo entendido, el gobernador no quería. Bueno, sí. Pero Pelao ha contado, la otra vez me tocó entrevistarlo, cuando precisamente fue el aniversario, ¿qué fue en...? En febrero. En febrero, ¿no? En febrero. Sí, en febrero de este año. Me tocó entrevistar a Alejandro para que contara la historia de cómo se logra que se haga el municipio y una de las cosas que dijo Pelao, que no voy a dejar mentir, es que había una reticencia por parte del gobierno y los congresistas en ese entonces y que por eso tomaron el palacio, ¿no? Bueno, el Congreso, más bien. Sí, pues, había una promesa de que cuando salió Tulum, saliera Bacalar. Y al final le cuentas la noticia, porque yo estaba terminando la legislatura, me da una noticia que me cayó tomó un balde de agua fría, me dijeron, Bacalar no va a Tulum. Y a mí me tocó dar la declaratoria de este... ¿Tú eras parte del movimiento? Yo estaba en el movimiento, pero además era diputado de la legislatura. Ah, sí, es verdad. Y la promesa de durante esos tres años es que Bacalar iba a salir al final de la legislatura. Sin embargo, en los últimos momentos me dijeron por el presidente del Congreso, Manuel Valencia, me dice, mira, tengo información del gobernador de que no va. Y yo decía, bueno, ¿por qué no va? Entonces al final tuve la oportunidad de platicar con Félix González y le digo, Gober, tú lo prometiste. No puede ser que ahora nos dejes mal y la gente ya sabe. Y me dice, mira, flota, cuando un gobernante tiene que tomar una decisión, dice, valora las situaciones a favor y en contra. Y hoy un 50% a los que yo escucho me dicen que tome la decisión. Y el otro 50% me dice que no tome la decisión. Entonces he decidido mejor aguantar el tema. No es que no vaya, vamos a aguantarlo. Te prometo que al final de mi salida va a Bacalar. Pero ustedes tienen que hacer un gran trabajo. Hay que luchar, hay que trabajar con ese 50% de personas que no quieren que Bacalar se convierta en un sitio. Tú eras diputado. Yo era diputado. Me imagino que te tocó recibir al conglomerado que se fue a plantar al Congreso. Bueno, yo era parte de ese conglomerado porque yo... Tú te sumaste a los manifestantes. Sí, claro. Y nos recibieron en casa de gobierno. O sea, estuvimos en esa lucha. Fíjate que a partir de ese momento nos unimos todos. Este, Alex. Bueno, espero. Habían diferentes grupos, pero en ese momento nos cayó el 20 que solo unidos pudiéramos lograr el objetivo y lo logramos. Pero tú me dijiste, Alex. Al final se da, cuando nos dan la noticia, que Pancho no nos da, sube después, también estuvo en esa legislatura, no, en la siguiente estuvo Alex Setina. Alex, le tocó a él con Nick. Ajá. Alex Setina por el panel, por Nueva Alianza. Nueva Alianza, Nueva Alianza. Entonces pasan esos tres años, ya se nos da la noticia, no hay nada. Llegamos al último periodo de decisiones y nunca aparece Bacalar en el... ¿Cómo se llama? En la relación. En la iniciativa. En la iniciativa. Así es. Entonces ahí es cuando nos alertamos y es cuando ya habíamos sido electo Rivelino Valdivia, Mauricio, yo, Chepe, todos. Sí. Y ahora qué vamos a hacer. ¿Y qué vamos a hacer? Y estábamos a meses que terminara la legislatura. Y es cuando llegamos con Chano Toledo, me acuerdo en Vips, ahí platicamos donde estaba Francia y estaba Erales, en esa época no era, no era diputado. Roberto Erales. Roberto Erales. Entonces le decimos a, a, a Chano, y lo de, lo de Playa del Carmen se nos ocurre y le decimos, oye, te invitamos que vayas a Bacalar y que nos digas cómo se logró, pero que nos digas algo. ¿Qué? Pues que no podemos, porque somos una huella de pendejos. Sí lo hago, brother, sí lo hago. Nos reunimos en Puerta del Cielo, llegamos 7, 8, perdón, Margarito, pero no puedo llegar, aquí en Bacalar, y mandó a Ariel, a este, al diputado Barbosa. Barbosa. No, me acuerdo, Juan Borges, este, los paulinos de acá. Israel Barbosa. Estuvimos ahí y dice Israel, acabo de hablar con el maestro Mar Santana hace unos días y me dijo que ellos también lo que tú comentó, la intención de todos, de todos, de todos. Ya teníamos a Chano y dice, ahorita le llamo, salió y le llamó. Dice que sí nos acompaña. Y nos pusimos de acuerdo. ¿Y dónde? El local. Porque era otra bronca. Lo que dice Pancho es cierto. La bronca era, si invitas tú, ¿por qué le invitó? Si invita el otro, ¿por qué le invitó? Pues el otro, por los colores y nos perdían. Lo de siempre, la desunión, ¿no? Intentamos buscar un lugar tranquilo, donde cupiéramos supuestamente todos. Y neutral. Y neutral. Le hablamos a Mundo. Gómez. Mundo. Y si yo les presto mi local. Y ahí, viejo, creo yo, que aparte de todos nosotros, el hecho de escucharnos a gente de fuera, también fue motivo de escuchar a Chano Toledo, a lo mejor para muy pocos conocido, para la clase política, sí, muy conocido, al maestro Omar Santana. Y pues ahí nos vimos, 52, 54. Chano Toledo, el papá. Sí, mi papá, claro. El papá. Y le dijimos, pero vas a decir, me acuerdo que en primera fila estábamos, me acuerdo, Margarito Buetrón, la compañera Nelia, Pancho, estaba yo, Román Guzmán, la crema innata, gente del PRD, del PT. Daba gusto vernos a todos. Ahora sí que estamos. Y le toca a Chano su rollo. Y bueno, ya saben. ¿Y saben por qué nunca lo han logrado? No, pues. Es una bola de pendejo. Nunca se unen. Y yo nomás vi la cara de Margarito Buetrón que en base está. Cabrón. Y aguantamos metralla todos. Porque era una realidad, Pancho. Sí, sí, sí. Grupos por aquí, grupos por acá, y éramos los mismos. Y luego de repente a la voz de la Tercadón nos hubieran aunado a la resistencia que existía, sobre todo de Tom Peblanc. Porque ahí nos íbamos a desprender. Pues ese fue el detonante. ¿Qué teníamos a nuestro favor? Aparte de lo que dice Pancho, el compromiso del gobernador, que él lo sabía, que todos lo sabíamos. Pero había aparte un video, ¿te acuerdas? De Casa de Gobierno. Y ahí estaba, lo tenía Prudy. Prudy. Prudy es testigo de ese evento. Y lo tiene. Por ahí lo editó. Todavía lo tiene. Me comprometo que Bacalara antes de que yo me vaya a esconderte en municipio. Era todo lo que teníamos. ¿Cómo te dio una noticia de que te ibas a ser presidente? Pues el gobernador me habló, me dijo, va, va a Bacalara después de esa reunión que Prudy en Casa de Gobierno con él. Después del plantón en el Congreso, después de la reunión. Sí, ya tuvimos una reunión en Casa de Gobierno, nos atendió al gobernador y nos dijo, va, y ahí está grabado, ¿no? Y posteriormente él me dijo, oye, ¿cómo ves si tú encabezas los trabajos del consejo? Le dije, pobre, yo quiero ir a la constitucional, porque el consejo son seis meses, ¿no? Y la constitucional, pues ya son los tres años, y eso es mi aspiración. Y a mí dice, no, no, amiga, vamos a pensarlo bien y lo trabajamos. Ya posteriormente vino de que no, se hicieron reformas para que el consejo estuviera en el mismo periodo del presidente, aunque también enfrentamos juicios en la corte, ¿no? Por mi designación y por el periodo. Al final se ganó todo y por fin se pudo dar ese gran ahelo de que Bacalar se convirtiera en municipio, ¿no? Ya la designación formal vino a través del Congreso y fue una conjugación de fuerzas políticas, yo lo recuerdo muy bien, donde de acuerdo a la composición del Congreso, su peso, su representación, pues también se acordaron los lugares que se iban a dar aquí en los espacios, fíjate. Algo muy importante, en la parte política que era el cabildo, pero también en la parte administrativa, mi gobierno, el primer gobierno que Bacalar tuvo fue plural, porque tuve gente como la Contraloría, ¿no? Que era de Nueva Alianza, el PRD tuvo un espacio con la maestra María Jesús, y así el Movimiento Ciudadano tuvo otro espacio, y eso fue una gran fortaleza, porque fíjate que cuando fuimos a tocar puerta a la Cámara de Diputados, pues nos recibía la bancada de Movimiento Ciudadano, ¿no? Oye, somos en la ciudad de México, ya ves que ahí se gestionaban recursos para municipios, ¿no? Y entonces nos dijeron, somos gobierno, me decían, porque tenemos un espacio en el cabildo y además en la administración. Movimiento Ciudadano también, somos gobierno, me decían, adelante. Y eso sirvió para que Bacalar pudiera bajar recursos, recursos muy necesarios para hacer obra, para la unidad deportiva, que se le invirtió el palacio. Nosotros hicimos toda esa construcción que hoy ves con un recurso que se bajó de la federación. Entonces yo creo que... Sí, porque además no tenían todavía, o sí, la estructura y el esquema para cobrar impuestos propios. Lo tuvimos que hacer muy rápido, Jonathan. Sí, 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 sí lo lograron rápidamente. Sí, muy rápidamente, ¿por qué? Porque toda la gente estaba acostumbrada a pagar para Tompe Blanco, ¿no? Tompe Blanco, sí, claro, por eso. Entonces nosotros entramos el primer día de gobierno y lo primero que me dicen, necesitamos dinero para la gasolina para los... Claro, si eres consejo ya no te da Tompe Blanco. Entonces tienes que tener, te digo, para que la gente más o menos tenga una idea de lo tan difícil que es. Es como si de pronto te gradúas en la escuela y tus papás te dicen, bueno, ok, está bien, bueno, ya agarra tus cosas y vete a vivir aparte porque ya eres licenciado, ¿no? Y tú dices, espérame, pues sí, soy licenciado, pero no sé vivir independientemente. Entonces, cuando hablamos de recursos propios, hablamos de que para que ellos fueran, como consejo municipal en ese entonces, cobrar impuestos tenían que tener, primero que no, un sistema. Un sistema. Para cobrar impuestos. Segundo, digo, legalmente ya estaban aprobados, pero tenían que tener sesiones de cabildo que aprobaran reglamentos, formas, conceptos, todo eso. Y eso tenían que hacerlo rápidamente. Nuestra, seguro que algún día será histórico. La primera sesión de cabildo que tuvimos de manera informal fue donde estuvo Mabacasa, donde hoy está la dirección de tránsito. Ahí se habilitó un área con mesas y ahí empezamos a sesionar de manera informal porque todavía no habíamos rendido protesta, pero ahí estábamos sesionando justamente para saber... ¿No había rendido protesta? No, porque ya nos habían notificado que damos, pero el evento formal legalmente es en el momento en que se rinde protesta, ¿no? Que era la misma fecha en que los presidentes municipales también rendían protesta. Ah, ok. Entonces era... Vamos, ya con Beto ya fue hasta septiembre. Sí, pero ya sabíamos quiénes conformaban y que teníamos la responsabilidad de iniciar, ¿no? De cero, ¿no? Y eso fue muy importante. Todo se hizo muy rápido. Sobre todo eso que tú acabas de decir de recaudar los recursos para que se mueva el municipio, pues sí tuvo que ser en 15 días armamos un sistema de recaudación. Tienes que mandar imprimir los recibos y... Tienes que, para empezar, que tal vez ahora ya no sea tan complicado, pero en aquel entonces sí era muy complicado, que te hicieran el software para todas las cuestiones de informática y el tener el ordenamiento informático y todo lo que corresponde, o sea, porque los impuestos son muy variados, ¿no? Sí, sí. Nosotros ahí, Otompe Blanco nos apoyó con ese... El software que ellos tenían, lo tomamos, lo adecuamos a Bacalar y mandamos imprimir los recibos a Mérida muy rápidamente. De hecho, me dicen que mucha gente fue a pagar su impuesto previal todavía, ya estando instaurado el Consejo Municipal a Otompe Blanco. Se lo recibieron. Así es. ¿Y luego tuvieron problemas porque no aparecían en el sistema que ya había instalado el Consejo? Sí, sí. Nosotros tuvimos, no, una, muchas reuniones con la tesorería de Otompe Blanco, donde justamente le decíamos, ya no cobren, por favor. ¿Y no recuperaron el dinero? Sí, vía convenio, porque resulta que también nosotros recibimos a los trabajadores que eran de la alcaldía, también los heredamos, los recibimos, formaron parte del grupo de colaboradores iniciales, pero ya no pertenecían a Otompe Blanco, ¿no? Entonces nosotros, sus derechos de ellos laborales, seguimos pagándolos, absorbiéndolos, también se derivó una parte del sindicato, que hoy es el sindicato de trabajadores. Entonces, vía convenio con Otompe Blanco, entonces como que me dijeron, bueno, yo te debo tanto por lo que tú pagas por ellos y tú me debes por lo que cobraste, y fuimos compensando poco a poco ese tema, ¿no? Pero sí en un principio le dijimos, por favor, ya no cobren, déjenme que nosotros cobremos predial, traslación de dominio, todos los derechos, registro civil que tenía mucho movimiento, ¿no? Sí. Y entonces, sí, sí fueron días muy complicados, de 24, días, meses, años, muy complicados de 24 por 24, sí, era, era, era muy, este, desgastante, pero lo hacíamos con mucha pasión, porque dijimos, bueno, por eso perdimos el municipio y no le podamos fallar a la gente. Y lástima que no había la reelección, ¿no? Porque si no, si tuvieras. Sí, no había reelección. Sin embargo, fíjate que los últimos días de mi gobierno sí eran muy desgastantes, muy desgastantes, porque se tuvo que establecer las bases del municipio, crear todas las instituciones, no existían. No existían. Creamos registro civil, seguridad pública. Yo me acuerdo que se burlaban de Didier, que era el primer director. Didier Vázquez. Didier Vázquez. ¿Con cuánto empezaste, con cuánto su elemento empezó seguridad pública? Didier empezó con él solo, él, más bien. Bueno, también Macalá era muy tranquilo en ese entonces. Porque la policía que teníamos acá era la del Estado, ¿no? Y Didier se dio a la tarea, por la gran experiencia que tiene Didier, de administrativamente crear la policía legalmente también, tenía una serie de requisitos ser policía hoy por hoy. Y cumplir todos esos requisitos nos sirvió mucho la experiencia de Didier. Y cuando nos fuimos, nosotros teníamos 80 elementos, ya teníamos como 6 patrullas, ya teníamos armamento, ya teníamos licencia, o sea, creció de cero a los números. Ahora, ¿tú creaste a Chepe o se lo impusieron? No, no, Chepe... Hay que, nada más para contextualizar, hay que decir al auditorio, José Contreras, conocido como Chepe en Bacalar, que actualmente es el presidente municipal también, pero bueno, fue el primer presidente constitucionalmente electo en Bacalar. Y por eso mi pregunta, ¿no? Si él... ¿Tú lo impulsaste o te lo impusieron o salió de la nada o qué pasó? Cuéntanos de esa historia. Nosotros éramos parte de un grupo político, o sea, desde que él inició en sus tareas políticas, igual yo inicié en esos tiempos, estamos hablando de hace más de 20 años, todos aspirábamos a los únicos puestos de elección política que había, o era una regidoría o la diputación, nada más. Y justamente por eso también todos nos sumamos a la tarea de que sea municipio, porque dijimos, va a ser un espacio para presidencia y todo lo que es el cabildo, ¿no? O sea, políticamente íbamos a tener más espacio. Entonces en ese grupo, pues, estaba Chepe, estaba yo, y fuimos caminando juntos, a él le tocó ser alcalde también, luego regidor, luego diputado, entonces veníamos conjuntados, y de manera natural, pues, Chepe llegó de ese grupo político, ¿no? Y bueno, o sea, así fue. Y fíjate que para Bacalar no ha sido nada fácil, desde el origen, Bacalar estuvo propuesto incluso para ser municipio, el origen del Estado, y se le negó por algunas circunstancias. Yo tengo entendido que tenía incluso ya todo el número de población, antes que Tulumi, incluso, o que Puerto Morelos. No, 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 del origen del Estado, Bacalar estaba destinado, y hubo algunas objeciones ahí. Después, Bacalar, lo más que podía aspirar, ¿te acuerdas? Era a Regidurías en Otompe Blanco. Nada más. Me acuerdo que el último diputado, ya había ayudado aquí en el 89, fue Jorge Emiliano Narváez. Porque Jorge Emiliano Narváez, me acuerdo, porque él anduvo en campaña, y el primer diputado de Bacalar, ¿quién fue Margarito? No, el primer diputado fue mi señor padre. Bueno, tu señor padre. Serapio Flota fue diputado en la primera legislatura. No, no, pero en la primera legislatura sí. Sí. Pero después de ahí, al no creer que Bacalar siguió Artemio, si no me equivoco. Pero me refiero a originarios de Bacalar, o sea, de la cabecera. El primero fue este, 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 Barbosa, si no me equivoco. Ah, Margarito, perdón. Margarito. No, por eso fue Margarito. Margarito, sí, ya de ahí se vinieron. Sí, de ahí vinieron. Sí, Margarito, justamente, fue el primero después de mi padre. Oye, pero no nos contaste. ¿Te impusieron o impulsaste tú a Chepe? No, yo... ¿Cómo te dieron la noticia? Porque eso era institucional del PRI, ¿no? Sí. Queremos saber cómo la sentimos. Cuando Chepe llegó a ser presidente municipal, era... Perdón que se te rompa, porque todos los alcaldes tienen su favorito. Sí. Bueno, mi favorito era Chepe. Sí, era tu favorito. Sí, sí. Era parte de ese grupo político, le digo... Usted es parte de la culpa, no es la respuesta. No es cierto. A ver, cuéntanos. Entonces, sí, este, era parte de ese grupo y, bueno, de manera natural, él ya era diputado y, digo, de manera natural, él sigue. ¿Qué le dijiste? Se toca, hijo. Se toca, le dije. Sí, sí, sí. Ah, o sea, ok, fue prácticamente como por prelatura, ¿no? O sea... Sí, ya, ya era. Él era diputado y... Sí. Y como había solamente dos representantes de Bacalar en el Estado, que es el regidor y el diputado, pues dije, pero, pues, se toca, ¿no? Y el partido, o sea, el PRI... También. Entonces, así lo vio también. Ahí sí hubo unidad para que él fuera. O sea, todo se fue de manera muy natural. A lo mejor también ese fue el criterio de Félix González, ¿no? Para dejarte aquí como primer presidente municipal. Que tú eres el diputado de por Bacalar. Así es. Desde ahí se empezó a gestar Morena. La unidad, sobre todo. Oye, sí. Pero si revisamos quiénes están allí, yo creo que es un buen número. Sí, todos. Estábamos en ese grupo. Luego pasó una etapa también histórica, diríamos nosotros, Pancho. Cuando logramos estar Bribelino como regidor, yo como regidor, Chepe como diputado, Mauricio Morales como diputado. También fue una etapa donde nunca se había dado. Sí, así es. Gente de Bacalar estaba ya inmersa, no solamente Bacalar, sino Tompe Blanco. Sí, no Tompe Blanco. Oye, pero yo me acuerdo que tú me contaste, Alejandro. Así, lo voy a decir tal cual me lo dijiste. Nosotros nos reunimos con el gobernador. Él nos dijo si iba al municipio después de que no estaba considerado. Aceptó que sí iba y obviamente dio la línea a los congresistas. Pero yo pongo al presidente. ¿No se lo dejamos? ¿Qué le decida? Ah, por eso. Ustedes tenían una propuesta distinta. No, no, no. Nosotros lo que nos interesaba era que Bacalar fuera municipio. Sí, sí, sí. Pero ustedes ahí habían pensado en alguien. No, jamás. No, no. Lo único que querían era. Jamás. Incluso el difunto Román Guzmán que alguien decía. Es que jamás él dijo yo quiero ser presidente municipal. Sí, porque esa vez que te entrevistamos. No te preguntes. No te hice esa pregunta que es muy interesante, ¿no? O sea, a lo mejor ustedes decían, no, pues yo quiero que sea municipio Bacalar y no me importa quién quede. O tenían un gallo. No, no, Jonathan. Fíjate que no. Nosotros nuestra única visión era que Bacalar fuera municipio. ¿Y cuál era nuestra frase? No podemos estar peor que como estamos, siendo municipio. Esa era nuestra frase. Y al final, oye, que el gobernador ponga a quien él quiera, el quien él destira. No nos vamos a pelear. Pero la otra trampa que nos sucede, quizás coincidas conmigo, Pancho, es cuando nos entregan las colindances del nuevo municipio. La propuesta. Nos dieron una primera. Sí, sí. Que logramos echarla para abajo cuando no nos tocaba mar. ¿Te acuerdas? Sí, no nos tocaba mar. Porque obviamente la lógica era que Majahual quedara entre esta demarcación. Pero vimos la trampa. Ah, ¿quieren mar? Sí. Nuevamente. Pero va de Majahual para allá. Entonces viene una segunda. Pero ahí sí ya la valoramos. Si nos vamos nuevamente a trincherarnos, como que ahí veíamos nosotros, va a ser el prestado para decirnos, no se hace municipio. No hay condiciones. Entonces, ¿qué dijimos? Háganlo como quieran. Pero háganlo municipio. ¿Y les tocó la parte, qué, de Punterrero, no? Rumbo a Punterrero. Rumbo a Punterrero. De Pulticupo a Punterrero. 20 kilómetros. Muy, muy bonito esa zona. Sí, sí. De hecho, acaban de hacer ahí un torneo de pesca. Pero es irrisorio, ¿no? Que Majahual no les haya tocado. No, no. Pero vamos a poner una pluma. Miren, nosotros pedimos Majahual. Y los de Majahual no me van a dejar mentir. Pedimos Majahual. Está en el proyecto. Sí. Los de Majahual fueron al Congreso y dijeron, no queremos pertenecer a Bajalán. Y nos dijeron los diputados, ahí está. Ah, ustedes quieren que ese pueblo esté. Y el pueblo ya vino y dijo, no queremos estar. Ah, bueno. Pero ahora hay voces de Majahual. Pero ahora quieren estar. Ahora hay voces de Majahual. Dice, pues mejor nos queda más cerquita a Bajalán. Sí, porque a Otompe Blanco no le invierte nada a Majahual. Nada. Y extrae todo el recurso que entra. Y eso es una gravedad para la población. Sí. Y turísticamente estamos unidos. Mira, la gente que viene a Bajalán dice, también quiero conocer Majahual. Me interesa el paquete, ¿no? Sí. Entonces, al final de cuentas, vamos a seguir trabajando unidos. Lo de los cruceros, ese impuesto va al Estado. Ese impuesto no le queda al municipio. Pero la derrama económica, una gran parte le corresponde al municipio y otra parte al Estado y a la federación. Pero de esas ventajas, los cruceros están interesados, por ejemplo, ahorita, Majahual, Xcaval, perdón, pero también quieren hacer su visita a Bajalán. No hemos desarrollado aquí en Bajalán un lugar para eso. Porque traen una sete de reglas para las visitas, ¿no? Pero ellos de entrada dijeron, Majahual, Xcaval, nos apuntamos. Queremos participar, ¿no? Y ahí está. Hoy que se está impulsando Xcaval, ¿no? En tu experiencia, ¿por qué la gente volvió a votar por Chepe? Yo pienso que en su primera etapa que él estuvo, por Chepe, ha sido una persona, queramos o no, o sea, muy popular. Él lo ha dicho, soy taquero y es una persona que se considera pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el trabajo que hizo en superadministración le ha servido para la segunda etapa. Y yo también, o sea, hay que reconocer que nos ha faltado impulsar valores en Bajalán. O sea, de verdad, nosotros nos quedamos, como dijeron, ese es el equipo que trabajó y ha participado políticamente, pero no vimos venir ese cambio generacional y de pronto hoy, tal vez... Sin embargo, Chepe se quedó en el pasado, le faltó renovarse, ¿no? Porque esta administración que ha tenido no la ha sabido valorar tanto como la primera etapa. Yo creo que también aquí hay de dos, Pancho. Yo también me he puesto en ese dilema. ¿Qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, yo en lo personal, yo digo, bueno, la clase política del sur desapareció porque los viejos políticos no se permitieron impulsar los nuevos valores, los opacaron, etc. Pero yo creo que en la medida que pasa el tiempo, a lo mejor coincidas conmigo también, son dos factores. Uno, que tú los limites y dos, que ellos tampoco se avienten. Porque también ya acostumbramos a los nuevos políticos que tiene que existir el padrino. Si él no me dice, soy institucional. Y yo creo que a veces confunden la institucionalidad con las ganas de querer hacerlo. Y coincido contigo. En Bacalar ahorita tenemos un semillero de jóvenes por todos lados y que el municipio está dando muchísimo. ¿Sabes qué yo servo yo de ellos? Que de repente les hace falta dar ese brinquito. Y creo ahorita yo que el nuevo sistema de gobierno, con el nuevo gobierno federal y estatal, como que no se les va a permitir mucho, Pancho. Como que hoy va a estar peor que en la época priista. Porque hoy sí los veo peor. O sea, que me disculpen. Pero de repente quien dirige algo, solamente yo mando. Yo soy, es más, hasta para dar las noticias del tiempo, yo tengo que darlas. Hasta que se cayó, yo tengo que decirlo. O sea, yo creo que ahí también hay... Para dar las noticias, tienes que darlas. O sea, a veces también. A veces también. Y es necesario, sí, abanicar a los muchachos. Francisco, yo me imagino que te quedó el gusanito de que en algún momento pudieras haber vuelto a la presidencia y hacer más de lo que te permitieron hacer. Porque finalmente te tocó un periodo en donde los presidentes municipales pues estaban muy sometidos al régimen del gobernante en turno en el estado, ¿no? Sí, la verdad, cuando yo lo intenté, o sea, una vez que después de Chepe, justamente cuando Chepe concluye su periodo, pues mucha gente alzó la mano, ¿no? Queremos ser... Yo también dije, yo quiero ser ya por la constitucional, ¿no? Como debe ser. Y no fui el único, ¿no? Juan Herrera también dijo, yo quiero ser. Estábamos en el mismo partido y de otros partidos también. Y sin embargo, no se pudo llegar a buen fin todo este proceso. Finalmente hubieron... Por las alianzas, ¿no? Hubieron alianzas. Así lo tengo que decir también justamente. El gobernador Beto, que en su momento, pues él igual, tenía muchísima mano para quienes van a encabezar. Pues él me dijo, mira, no él directamente, sino me mandó un emisario, me decía, Francisco, de parte del gobernador, pues que no te muevas. Dice, porque él ya tiene candidato y ya, ¿sabes? Y yo le dije, bueno, es que el gobernador me lo diga. Yo ya no me valía. Nada. No, nunca me lo dijo el gobernador. Pero al final, la realidad de la historia es que no quedó ni el candidato que él estaba impulsando, ni yo, por supuesto, sino ya fue producto de acuerdos nacionales, ¿no? Al final quedó Alex de un acuerdo nacional. Nueva alianza se une a la coalición del PRI con el verde. Con el verde. Y es cuando queda Alexander. Y en su momento, pues, nos sumamos también a ese proyecto. Bueno, ya se acabó nuestro pleito entre nosotros, no pudimos ser, y apoyamos a Alex en su momento para, porque será parte de la alianza. ¿Cuál es tu visión del bacalar que tú gobernaste al bacalar que está ahora? Bueno, el bacalar que yo goberné fue un bacalar en la parte administrativa de gobierno muy difícil. Fueron días sumamente difíciles en donde no teníamos nada y tuvimos que crear, dejar bases. Hoy pienso que fue lo mejor que pudimos haber hecho. Dejamos bases sólidas en la parte administrativa para que bacalar se pueda seguir desarrollando, ¿no? Y dimos un paso que era lo que le apostaban que nos iba a ir mal para el desarrollo de bacalar, ¿no? A nosotros nos tocó instalar las mesas para el POEL, para el PDU, que prácticamente ya estaban listas. Y justamente a mi salida y al corte de hoy no se ha avanzado mucho. ¿No hay nada? ¿No tiene PDU hasta la fecha? Yo creo que de la fecha en que yo estuve hasta los días de hoy ha habido un gran cambio en bacalar. Una transformación, pero que no se hubiera dado si nos convertimos en municipio. O sea, el parte agua es para bacalar, puede convertirse en municipio y de ahí hemos ido evolucionando. Hay cosas que se nos están saliendo de la mano y otras que en verdad hay un reflejo de desarrollo. Por ejemplo, las comunidades, Alex, tú no me vas a dejar mentir, ibas y la gente se estaba yendo. Porque no había cómo trabajar la tierra, el desarrollo. Y el hecho que nos hayamos convertido en municipio dio pauta para impulsar la ganadería. Se crearon las acciones ganaderas, la piña, que era un sector que hoy está consolidándose. Y una transformación también en el campo. Pero sobre todo, ustedes lo ven, en bacalar. O sea, no nos podemos quejar. Yo veo hoy a profesores dedicados ya al turismo, ¿no? O sea, me da muchísimo gusto que mucha gente hoy le esté apostando al desarrollo. No, profesores que tienen su plaza en las mañanas en las comunidades y por la tarde trabajan aquí en la cuestión turística. O en restaurantes, etcétera, en distintos trabajos que ellos están trabajando. Dicen que hay una afectación por tantos negocios a la orilla de la laguna. ¿Es cierto eso? Sí, miren, es innegable que hay un grado de afectación. No podemos echarle la culpa a una causa. Son muchas las causas que pueden o están afectando o pueden afectar. Bueno, yo creo que aquí nos toca a todos trabajar de la mano. Ya hay estudios que dicen, bacalar al final de cuentas es un receptorio de agua, pero que viene desde Campeche. Pues cuando cae agua en Campeche, esa agua va bajando, filtrándose y al final acaba en la laguna de bacalar. Pues todo lo que sucede en esta plataforma continental, agricultura, ganadería, el tema de los menonas, el manto criático que tenemos, va a afectar. Ahora, si nos vamos a puntos locales de bacalar, pues el tema, ya lo habíamos dicho, de cuál es la carga que aguanta la laguna de bacalar para embarcaciones. ¿Cuál es la carga que aguanta bacalar para toda la parte de desarrollo turístico? Bueno, eso se está considerando en el programa de ordenamiento ecológico local. Justamente con los de elegido Aarón Merino y de bacalar, decíamos, ¿a cuánta gente vamos a aceptar para desarrollar bacalar? Porque, por un lado, tú me dices que no haya sobrecarga, pero tiene que ver entonces con el número de habitantes que va a tener ambos ejidos. Entonces, ahí es donde hay que empezar a tener límites, pero no significa que vaya a ciclabsures, no. A través de esas herramientas podemos ir regulando y limitando esas actividades, ¿no? O sea, no, decía una bióloga que viene de Argentina, dice, no satanicemos el tema de la laguna, ¿no? Mejor busquemos un buen arreglo para que sea sustentable. Por un lado, proteger la laguna para que dure todos los años, pero toda la vida. Y por otro lado, que también nosotros haremos provecho, ¿no? Pero ve la importancia de lo que comenta Pancho. Francisco, la necesidad que se tiene incluso, yo creo que ya, de revisarlo urgentemente y hacerlo con mucha madurez. La necesidad de ese tipo de... La PICO no ha sabido administrar las embarcaciones en la laguna. El problema es que también creo yo que ahí a lo mejor nos hemos quedado cortos como autoridades locales. Porque yo creo que esto hay que buscarlo en término medio, la plática, el acuerdo, cómo nos ponemos de acuerdo. Porque si la AFI ahorita, por ejemplo, le está metiendo permisos indiscriminadamente para una cuestión de esta naturaleza, ¿quién está afectando acá? Pero hay otro problema más. Todos los acuerdos sobre la laguna se tendrían que hacer incluso con el municipio de Tompeblanco. Sí. Porque se comparte. Entonces, ¿cuándo se va a empezar a hacer esto? Es necesario. Imagínate que allá te salgan con una serie de normas o reglamentos y aquí nosotros tengamos lo contrario. Y ojo, ¿eh? ¿A qué te remitimos con que se comparte? La laguna se comparte. No, bueno, pero están los límites. Están también bien definidos. No, no, no. ¿Tú sabes cuáles son los límites? Aquí, mira, aquí los tenemos a la vista. Fíjate que en el decreto de creación del municipio de Bacalar, por alguna razón, en el proyecto que hizo la Ucro, y así se empujó porque, lo acaba de decir Alex, dijeron, ya no le muevan porque si no, no va a salir Bacalar. Dijimos, bueno, que salga Bacalar que es objetivo. Entonces, el límite, por ejemplo, de la laguna entre Bacalar y el Ejido y el municipio de Otompe Blanco está justamente a mitad de la laguna. Sí. Sí. Por eso es lo que dice Alex. Sí, pero para que Otompe Blanco haga uso de la laguna, necesita entrar por Bacalar. Y es Bacalar quien tiene la mayor fuerza. Sin embargo, miren, nosotros... ¿Sí me explico? Jonathan, toda la vida hemos trabajado, somos hermanos con Otompe Blanco. Toda la vida, yo dije, para Bacalar salga adelante, tiene que trabajar de la mano con Otompe Blanco. ¿Y no cómo? Por ejemplo, Majahual y Bacalar, el área de recolección de basura o depósito, pues es un intermunicipal situado en Bacalar, ¿no? El desarrollo de la laguna tiene que ir de la mano con Otompe Blanco. El desarrollo de los lugares turísticos tiene que ir de la mano con Bacalar y Otompe Blanco. Yo siento, a lo mejor estoy equivocado, porque ustedes saben más que yo de este tema. Yo siento que Bacalar tiene más el timón en las manos que Otompe Blanco. Y puse este ejemplo así, como algo muy sencillo. O sea, sí, de la mitad para allá es de Otompe Blanco y de la mitad para acá en Bacalar tienen que entrar por Bacalar. Pero para efectos de pleto se puede complicar. ¿Qué sucedería en el caso de los límites que tenemos de aquí rumbo a Churja? Antes de Churja. También compartimos, aparte de la laguna, la mitad también la compartimos de manera vertical y horizontal. Así es. ¿Qué sucedería si en Churja empezamos a ver hoteles de 10 pisos? Y de ahí para acá nosotros tenemos limitantes a 3 o 4. ¿Sí me entiendes? Entonces, y ahí generamos, en un mismo espacio de la laguna, un desbalance. Y no se supone que para eso existe un gobierno estatal. Por eso. Entonces alguien debe de llamar. Pero nadie llama. O sea, a mí me llama mucho la atención que el espejo de agua de la laguna esté a cargo de un órgano descentralizado que rige el gobierno del estado, que es la administración portavilla integral, lo que se conoce como Apicro, que está en manos de la gobernadora Mara Lezama, y venga, presuma las maravillas de la laguna de Siete Colores, pero no pone orden a este tipo de situaciones que están contaminando severamente a la laguna. Hay registros incluso de gente que se mete a la laguna a nadar y sale con problemas de dermatitis muy severos. Por eso yo, mira, yo comentaba que el tema de la laguna tiene muchas causas. ¿Y quiénes tenemos que intervenir? Todos. O sea, el nivel de gobierno municipal participa muy directamente, porque los que vivimos aquí vemos lo que está pasando. El gobierno del estado, lo acabas de decir, tiene que participar. Hoy participa en impulsar el POELE y el programa de desarrollo urbano, que es uno solo ya. Participa a través de capa en lo que le llaman la cuenca, porque es una cuenca que nace aquí y termina en la ribera del río Hondo, que es una misma falla que hay que atender. Y en ese grupo se analiza el tema de contaminación, de aprovechamiento del agua, etc. Y también tiene que ver el gobierno federal, desde luego que el gobierno federal, en el tema de que es una zona federal la laguna. Y entonces ahí hay oportunidad de aprovechar, porque hay una ley federal de derechos, pero también de regular por medio de la Capitanía de Puerto. Entonces pareciera que nadie escucha lo que está pasando y nadie quiere meter manos. Y nadie se quiere confrontar. Entonces yo creo que sí, es tarea de todos, de veras. Ya estamos en la recta final del programa, mi querido Alex. Hay que irnos al punto álgido, que es el ahora, el presente. Vienen elecciones en el próximo año, pero ya se empiezan a cuajar desde ahorita. Algunos piensan que Rivelino, Rivelino Valdivia, tiene mucho para poder ser el sucesor de José Contreras Chepe, o de Alfredo Contreras Chepe, porque dicen el favorito de Mara Lezano. Sin embargo, yo tengo antecedentes también de que hay una división en el equipo de Morena en Bacalarco. Y por otro lado, el PT, que es uno de los grandes aliados de Morena, si de pronto le toca a él poner candidato y es género femenino, pues estaba en esa piña que gracias a Chepe precisamente se hizo famosa. ¿Cuál es tu visión sobre la siguiente elección? Pues mire, yo sí siempre he pensado que en este momento en que Morena, como partido político, tiene una gran aceptación a nivel nacional, cosa que en Bacalar ha sido totalmente los resultados. O sea, en el 2018, cuando viene la elección presidencial, de manera natural, cualquiera pensaría que el candidato de esa alianza, Morena, del PT, Verde, hubiera ganado. No ganó en la segunda... ¿Y estaba el remandón en la boleta? Exactamente. En la segunda, tampoco. Entonces significa que, y no es solo el caso de Bacalar, que a nivel municipal, el proceso para elegir quién nos va a dirigir los destinos, secuencia parte. Sí tiene que ver mucho la alianza, pero tiene que ver mucho a quien encabece. Entonces empezamos a hablar de personajes, de liderazgo. Entonces, la cualidad que debe tener, pues yo pienso que tenga esa cualidad de unir. Sí, nosotros ya sobre la mesa decíamos, ¿por qué el candidato a esa coalición en el pasado reciente no ganó? Porque no supieron aglutinar a todos. O sea, a lo mejor se sintieron sobrados, por así decirlo, porque estamos cobijados por una plataforma política que hoy gana donde sea. Pero, insisto, en Bacalar y en otros municipios, la situación es diferente. Y no tiene mucho que ver, porque cuando se hizo la elección en 2018, que efectivamente en muchos municipios, con todo el hecho de que Andrés Manuel estuviera en la boleta, igual la de 2021, con todo que Andrés Manuel sea el presidente de la República, no tendrá mucho que ver que en ese entonces, en el caso de Bacalar, muy cercano a la capital del estado, el gobernador no haya sido de Morena. ¿No le ayudará ahora a Morena que la gobernadora sea de Morena? No, desde luego que ayuda, desde luego que ayuda. No sé de cuánto goce la gobernadora de popularidad en Bacalar, no lo sé, porque no tengo las estadísticas, pero ¿eso cambiaría el escenario? Yo creo que sería un elemento a favor de quien quede en esa coalición. Por un lado, tienes que valorar el tema de equidad de género, si aquí va a ser hombre o mujer. Por otro lado, los acuerdos nacionales, ¿no? O históricamente hemos visto en las últimas dos elecciones que el PP tiene mano, ¿no? Y entonces no sabemos si va a continuar la situación así. Y también que quede como candidato a presidente de la República. Desde luego que sí, porque hoy hay grupos que están apoyando a una de las porcholatas, ¿cómo le digo? A Claudia. A Claudia. Y entonces a lo mejor también si no llega a alguno de esos, de esas porcholatas, pues también impacte de una u otra manera. Entonces no es fácil uno decir ahorita qué va a suceder. Sí sabemos que hay muchos elementos que se van a tomar en cuenta. Sin embargo, yo estoy consciente que Rivelino va a ser uno de los actores que va a estar participando, va a levantar la mano. Como otros, inclusive dentro de Morena, son varios los que aspiran, ¿no? Sí. Estaba, yo comentaba hace un rato, Laureano, que dijo que yo también quiero. Es aceptado también por la gente. Laureano es regidor, ¿no? No, 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 no es regidor, ¿no? ¿Qué hace Laureano? Ha desarrollado su vida mucho en el magisterio y este, pero bueno, es bien visto. Rivelino es una persona que políticamente tiene mayor carrera, este, tiene un grupo político por allá, pero alímpico. Ya competió dos veces. Ya competió dos veces. Pero también escucha uno lo que la gente dice, este, de que, lo que decían, que somos los mismos que estamos alzando la mano, ¿no? Que ya quieren ver gente nueva, etcétera. Todo eso hay que tomar en cuenta. Eso le favorece a Vanessa Piña, ¿no? En el caso de que el PT tuviera mano y que el género sea femenino. Yo creo que cuando uno está en la política, todo debe sumar, ¿no? Si yo fuera aspirante, pues yo sumaría todo. Ya no hablaría de colores, hablaría de personas que se sumen a un trabajo, porque al final quien queda al frente del municipio va a recibir una gran encomienda, sobre todo lo que acabamos de platicar en la mesa, que hay que hacer por bacalar todos sus pendientes. Entonces, el que llegue necesita el apoyo de todos. Yo digo, ser presidente municipal o presidenta y trabajar solo con un grupo, yo creo que es un error. Hay que trabajar con todos, con todos ya uno que llegue. Bacalar lo necesita mucho. Yo creo, yo creo, Pancho, de que concordando contigo, no sé por qué, espero no morirme, que así como logramos el municipio Bacalar en una unidad, olvidándonos de cuestiones partidistas, quizás ha sido un sueño ahorita el hecho de decir que algún día podamos llegar en Bacalar a una conclusión de esta naturaleza. Todos lo necesitamos. Y si no lo hacemos así, tú lo dijiste. El que tenga, o la mujer u hombre que tenga la capacidad de aglutinar en este proceso que viene, creo que se la puede llevar. ¿Cuál sirve el pecado? Yo creo que en algunos de los candidatos o candidatas en su momento se ha pecado de soberbia. El hecho de decir, yo puedo solo y no es suficiente. La marca vende, sí. Pero también la chamba del candidato o candidata va a contar mucho. La capacidad que tenga de aglutinamiento. Y quizás este proceso que venga va a requerir mucho de ello. De buenos operadores de los candidatos, de gente que tenga la capacidad y que ellos también estén dispuestos a ceder. Yo le decía, a ver, ¿qué te interesa? A ver, Pancho Flot. Tú fuiste presidente municipal, el primer presidente del consejo. Pero eres el presidente del consejo. Allá abajo tenías verdes, amarillos, rojos, guindas y de todo tipo. Yo siempre he dicho que goberné en una coalición. Todavía no ha estado formalizada. Hoy escucho ya que hay propuestas de formar coaliciones donde el que gana no es un partido. Gana la suma. Y en esa misma razón ocupan puestos para gobernar. Y eso es maravilloso. A mí me tocó realmente en la vida real tener una coalición. Y aparte se requieren equilibrios en estos tiempos. O sea, equilibrios, la gente incluso dentro del mismo ayuntamiento, dentro del mismo gobierno del estado, la gente demandante, crítica, etcétera, porque eso te permite de repente visualizar problemas que a lo mejor tú desde tu perspectiva no los ves. Y luego aparte cuando tienes asesores, lo único que se hacen es dedicarte a decir, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Mira, algo que también nos ha faltado, porque es un talón de Aquiles, el que participe la sociedad. Una vez que llegamos al gobierno, dale oportunidad a la sociedad que participe. Por ejemplo, aquí en Bacalar. Pero esa es una visión y una participación directa primera del mandatario. Sí, hablo de la Asociación Civil Municipio Díaz, que para muchos lo hemos sentido, porque yo también en algún momento así lo reflexioné, es una piedra en el zapato que viene y te dice, oye, esto está mal, esto no está bien. Esa es la sociedad que le está diciendo, ¿no? Y uno en lugar de decir, oye, claro que tienen razón, ¿no? Claro. Veo cómo me desabodeo, yo veo a lo mejor evitarlos, pero esa parte cuesta. Y es lo que se llama gobernanza, la palabra gobernanza, de escuchar una vez que llego a la sociedad civil y a lo mejor si puedo darle chance, ¿no? Claro. Que participen en el... Tú lo viviste, Pancho, una última cuestión. Acabo de ver por ahí una convocatoria que salió en estos últimos días. ¿Qué tanto le sirve a un gobernante, a un funcionario público, a un representante, presidente municipal o gobernador, el hecho que todos los órganos o organismos independientes que tenga aparentemente para cuestiones de transparencia, etcétera, nombrar a propio? ¿Le ayuda o no le ayuda? No sé. Mucho, mucho. No me refiero a nombrar a tu amigo o tu cuate para que no te... Ah, no, 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 realmente no. Yo creo que hay que considerar a gente de Bacalar que realmente tenga el perfil, que me vaya a ayudar con esa tarea. Y sí hay, sí hay de dónde, sí hay. Sí, no tiene nada que ver con ese amigo, no puede ser tu amigo, ¿por qué no? A lo mejor eso ayuda, contribuye en la confianza, pero nada más. No en el desempeño. En fin, llegamos al final del programa. Él es Francisco Flota Medrando, el primer presidente municipal de Bacalar. Muchas gracias. Jonathan, gracias. Permitirnos estar en esta mesa política, Siete Colores Quintana Roo. Alex, no, no. Alex Pancho. Y por supuesto, amigo, Alejandro Castillo. Muchas gracias. Aquí estamos, Jonathan. Y esto fue una transmisión para Grupo Contrapunto, Chetumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Soy Jonathan Estrada y fue un placer estar con ustedes. Gracias. Gracias.